Tu mañana, by Cachicha. Porque a pocas semanas de asumir sus funciones como nuevo ministro de salud pública, el señor Daniel Rivera, el pasado viernes emitió una resolución, el doctor Daniel Rivera emitió la resolución 00017 de salud, donde establece nuevos protocolos para el tema de las pruebas PCR para detectar el virus, la pandemia. Yo le mandé a José por ahí la resolución que voy a compartir con ustedes, voy a leer un fragmento de ella para que ustedes me puedan entender y poder hablarle mis puntos de vista al respecto. Esta resolución, si puedes por favor, José, me la pones en pantalla, la 00017, que dice que se indican como criterios para diagnosticar la enfermedad de la pandemia en personas que residan en la República Dominicana, el uso de una prueba antigénica, que en caso de obtenerse un resultado positivo, solo podría considerarse la realización de una prueba PCR para su confirmación según los parámetros. Y entonces ahí dan un fin número de detalles, dice para las personas con signos y síntomas sugestivos de la enfermedad, si una prueba de antígeno es positiva, entonces se le va a mandar de inmediato una prueba PCR, pero también si una prueba es negativa, se confirmará con una prueba de PCR en tiempo real, lo cual si resulta positiva, se tratará como un infectado de la pandemia. Dice también para las personas asintomáticas, pero con un contacto cercano a un positivo, se hará una prueba de antígeno y si es positiva, se requerirá una prueba PCR. Ellos están ahí explicando cómo van a funcionar las pruebas. Dice también, y aquí es que voy y me quiero enfocar, se instruye a todos los establecimientos de salud, los proveedores de atención clínica a nivel nacional, así como a toda la población en general, conocer que solo tendrán acceso a una prueba PCR gratuita o subsidiada al año, con condición de haberse realizado una prueba antigénica, que siga los protocolos que ya yo mencioné anteriormente. Y bueno, y después tercero, instruyen a que esta información se publique en el libre acceso a la información. Y yo me quiero enfocar en esa parte, señores. Una sola prueba PCR le va a dar a usted, a partir de ahora, su seguro, su ARS, que usted paga todos los meses religiosamente. Yo le mandé a José unas capturas de unos titulares del año pasado, cuando la pandemia estaba en su apogeo, de unas resoluciones que se emitieron desde la CISAR-RIL, donde se decía, si puede José me lo pones en pantalla, donde se decía que iba, aquí el gobierno iba a dar la cobertura a las pruebas de laboratorio para los afiliados y los no afiliados, mientras dure la emergencia epidemiológica. Entonces, por eso que yo digo que aquí este pueblo no tiene suerte, porque llega un ministro hace dos o tres semanas, y una de sus primeras resoluciones es decir, que aquí ya solo tenemos una sola prueba al año, pero uno vive constantemente expuesto, porque aquí ya se quitaron todas las medidas de protección, ya aquí todo el mundo está, andala libre, aquí ya pareciera que no hay ningún estado de emergencia, todo está abierto de forma regular, y entonces el gobierno dice, el Ministerio de Salud dice que usted solo tiene acceso a una prueba, pero aquí en esta resolución, el gobierno lo que debió de decir es que iban a empezar a regular los costos de la prueba, que aquí los precios andan desde 2 mil hasta 4 mil pesos, aquí los laboratorios ponen el precio que le da la gana, y eso no se regula. Y entonces yo digo, aquí el pueblo siempre es que tiene que llevar la carga pesada, ¿por qué tenemos siempre que ser nosotros, los cotizantes, los que tengamos que pagar y que llevar los costos de esta pandemia? Las ARS, señores, no han pagado un solo peso de las pruebas PCR, porque el gobierno, a través de la seguridad social, les ha devuelto el dinero, que eso fue una resolución que se hizo el año pasado también a través de la CISARIL, o sea, los laboratorios han recibido más de mil millones de pesos, las ARS, perdón, se le han devuelto más de mil millones de pesos en todo lo que va de pandemia, por concepto de pruebas PCR, y entonces hoy el día, un año y un mes después de que tenemos la pandemia aquí en el país, viene el ministro de salud y dice que el dominicano va a tener que pagar, no se lo carga a las ARS, que solo se han beneficiado, y aquí el viernes pasado hablábamos con el senador Iván Silva, que él hablaba sobre todos los beneficios millonarios que recibieron las ARS el año 2020, por el tema de la pandemia, porque la gente dejó de ir al médico, por temor al contagio, que los hospitales y clínicas son de los principales focos de contagios. Y yo estaba buscando cuántos han sido los beneficios que han tenido las ARS, las Administradoras de Riesgos de Salud Privadas, que son las pares de las AFP, en el área del Sistema de Salud Dominicano, de Seguridad Social, y las ARS lograron beneficios de 942 millones de pesos entre enero y marzo. En un solo trimestre, registraron el 76.2% de las ganancias acumuladas durante todo el año 2019. Esto según las estadísticas que usted mismo puede encontrar en el portal de la Cisarril. Desde el año 2007 y hasta el año 2020, las ARS han acumulado más de 14 mil millones de pesos. Y si se consideran las ganancias y los gastos producidos por las AFP y por las ARS privadas, en estos años estaríamos hablando de 122 mil millones de pesos. Pero tenemos un Ministro de Salud, que el pasado viernes se emite una resolución donde dice que ahora nosotros, los dominicanos, los cotizantes, vamos a tener que pagar, solo vamos a tener una sola prueba subsidiada, y si usted tiene que hacerse más porque va de viaje o por la razón que fuera, usted va a tener que pagarla. Y si usted estuvo expuesto y tiene algún síntoma, usted va a tener que pagarla. Y él habla también de la prueba antigénica. Pero señores, esa prueba no la cubre el seguro. Tampoco la cubre el seguro. En ningún momento el seguro le da cobertura a esa prueba. Y los requisitos. O sea, esa es otra. Entonces, ¿por qué no hacer una resolución que vaya en favor de la gente? No. En beneficiar a los empresarios que tienen años amasando fortuna a costilla de nosotros, de los trabajadores. ¿Cuándo será la hora que nos toque, que este pueblo como que sea beneficiado, que le toque como los gobernantes o alguien que le duela el bolsillo de los dominicanos, que luche por el bien común, por la salud de la gente, que dejen de estar negociando con la salud? Porque ahora la gente va a optar por no hacerse una prueba PCR. ¿Por qué es que no tiene los recursos? Es que nadie puede desprenderse así porque si de 2,000 pesos, 2,300 pesos, 2,000, 4,000 pesos que cuestan en algunos de los casos. ¿Ustedes creen que es justo que uno después de escuchar todos esos miles de millones de pesos, de ganancias que han obtenido las ARS a costilla de nosotros, nos digan a nosotros ahora que tenemos también que pagar las pruebas PCR, que en ningún momento las ARS se han sacrificado con esto de la pandemia y tienen años acumulando riquezas a costilla de nosotros? O sea, es un verdadero abuso. Y qué pena que las autoridades no piensen en el pueblo, ese pueblo que es que los vota, que los elige cada cuatro años. A mí me da mucho coraje ver, es que cuando vi esta resolución, que nos la quisieron entrar ahí un fin de semana como para que se perdiera entre una noticia y otra. Pero la semana pasada aquí se aprobó un estado de emergencia por 45 días y la pasada administración, ellos decían más temprano que dijeron, que el estado iba a asumir el costo de las PCR hasta que dure el estado de emergencia por el tema de la pandemia. Estamos todavía en estado de emergencia. Aquí se pidieron 45 días más la semana pasada. Entonces el gobierno tiene que definirse. O hay un estado de emergencia o no hay un estado de emergencia. Porque no puede ser que para unas cosas sí hay un estado de emergencia y para otras cosas no. El gobierno está actuando en algunos aspectos, como que aquí no está pasando nada, y está dejando la salud del dominicano a su suerte. Entonces por eso es que yo digo que aquí hay que seguir luchando, hay que seguir empujando a una reforma a la ley 8701 que beneficie realmente al dominicano. Porque si se lo dejamos a los políticos, lamentablemente vamos a seguir jodidos. Porque una vez más se comprueba que la salud del pueblo no le importa a nuestros gobernantes. Y si nosotros desde esta tribuna y ustedes desde sus diferentes espacios no empujamos para que se haga una verdadera reforma a la ley 8701 de seguridad social, vamos a seguir nosotros cargando el lado pesado de la pandemia y de todo en el tema de la seguridad social. Porque no solo es con el tema de las AFP, sino que también el gran robo también está en las ARS. Eso. Mire. Tu mañana. Bye Cachicha.